No se trata de la zona de la zona de la zona de montaña La zona de montaña La zona de montaña ¿Por qué se hace? El mar de montaña Yo lo agarro, hechito Pero el mar de montaña Aunque sea currín Ahí lo agarro Ahí lo agarro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.